Hola gente, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Horty, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en una partidita que la verdad es bastante interesante Quería hacer una intro super mega épica con cinemáticas del modo cine Pero me di la maravillosa tarea de meterme y ¡guau! No tenía el modo cine disponible, estaba en rojo, no sé por qué Pero mira, me tocó un poco a la polla, pero bueno, da igual Es una partidita bastante ricolina, como dice en el título La maldición de las cards doradas, será verdad, será mentira La superaré, me mataré, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, ya me estoy alargando mucho, espero que os guste Y nada, dentro al vídeo, ¡chao! Temos la pasada una racha de 40 grados todos los días, tío Acá no hace tanto calor como allá, pero no sé Sí, 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 en Europa está en alerta roja, tío En Grecia hace como un poco de casa, tío, por el calor Imagínate Oceanía, Australia Y aquí en Madrid murieron cuatro personas, tío, por calor Ah, se salieron aquí en las noticias Eh, cayó gente, que no me di cuenta, creo que no Eh, caigo en los comercios de la izquierda No, tío, en el chupachu no hay nada, tío, ya está, esto está perdido Gente, esto está peldido Está peldido, está peldido Qué lo que, hermano, qué lo que Hay algo dorado Una pistola Una P90 Uh, ¿la quieres? Me gusta más el, eh, una escar dorada en el suelo Esto está perdido No, la pillas, tío No, 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 rodeo, rodeo Nada, nada, pilla, la pilla Nosotros vamos a quitar esa, esa mala racha Vas a ver Dale, listo, la garria La maldición ha comenzado Va a ser el fin de la maldición, vas a ver Dale, está roja Eh, escucha Como lleguemos a ganar esto Ya tengo título, tío Ya tengo título de video, loco Dame Toma Si quieres esto Eh, no, me gusta el, el, ¿cómo se llama? El de tambor Pero toma ese mientras tanto, coño Ya pillaremos El rayo láser Hombre, el rayo láser revienta que no veas Tiene una M4 azul acá, te dejo ¿Dónde? Aquí Pero dámela, tío Dámela, 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 tío Dámela, dámela, dámela Dámela, tío, dámela, dámela, dámela Ya, cálmate, cálmate A mí no me dices qué hacer, oíste Que te reviento la cara Oye, pero qué raro Donde cae ahí, una escarra Doradas Venga, que acabamos con la maldición, tío Luteamos rápido Necesito una escopeta, tío Yo tengo una Joder, otra M4 azul, tío Venga, una pesadita, venga, una pesadita En el cofrecito este Espera, espera, espera ¿Qué? Ah, no, nada, nada Como que escuché algo Pero no sé si era un juego No hay nadie Vale No está looteado acá Es que escuché como un paso El cofrecito es el de la perrera, tío Y yo subiendo como retrasado Aquí, tío Es este, ¿no? Sí, vale Pues, menuda mierda Vámonos, ya, ya tengo escopeta Vámonos Vamos a su K-Bone Eh, tengo dos escudos grandes Vale, me da su Oh, ya va, espera Vamos a... ¿Dónde es que están? No, da igual, da igual Nos tomamos ese millón y ya está Listo, encontré un subfusil de tambor ¿Este de aquí? Ya, pues, para tirar el estilo Te deje el escudo Thank you Tembleke, tembleke, tembleke Eh, eh, eh Entramos Vámonos Aunque eso de que la Thompson sea con balas medianas Me parece una cagada, tío Bueno, pero yo la encuentro bien el arma Ya que en la vida real la Thompson usa 9mm, tío Bueno, igual Fornic no se puede copiar muchas de las personas No Porque, eh, o si no... Eh, ¿qué es eso? ¿Un Franco o...? Una pan, vale, una pan azul Yo pensé que eran como celas... No, tío, le di al puto 3 porque coño no me cambió ¿Te pasó lo mismo que a mí en una partida? Es por el ping, tengo 130 por eso Yo 160 Puto ping, tío, and the motherfuck you ping Tengo la maldición en mis manos La maldición del perla negra Es que, es que mira, cuando tengo esta arma en la mano Siento un poder así... Un poder maldito, ¿no? Sí No petes los árboles Que yo me... Tarde Tarde no porque te lo dije con tiempo, tío El ping Ah, el ping Eh, mira, aquí al frente, tú Guau, tío Está en la mierda Pero no disparas en el mismo lugar donde estoy yo, cabrón Hay otro Tío, Gerard, ¿por qué disparaste en la misma zona, tío? Y te rematan, tío A la puta rata de mierda Están abajo A la chuparla, te quedas sin compañero Tú tampoco tienes compañero, creo No hace daño, no hice Menudos matados, tío Malísimos, tío Te bailo Te veo con la P90 en la mano Sí, tío Acarraste la maldición Es un bug que hay ahorita, tío No pude contra la maldición Y era porque te matan tan fácil, tío No, me vino el compañero No, no, no ¿Y por qué a mí no me mataron, tío? Porque me construí Mira, estaba aquí arriba Tío, eres súper fácil de matar, tío Construyete hacia arriba, tío Coño Y aparte Cuando estemos disparándole a alguien Que se está construyendo Dispárala a otra zona, tío No dispares a mi misma zona, coño Que es inútil Hacer eso es inútil, tío Coño Es obvio, tío Uy Cuidado con trampa En caso de Ya Una vez me pasó eso No sé bien ¿Dónde está la gente? Eh, hola ¿Cómo me hizo? Tío, ¿por qué me construyo así de mal? Ese es... Él es subnormal, en serio Tu madre no te debe de querer Tu madre no te debe de querer Puto retrasado, tío En serio Puta rata de mierda, tío Pesado con las putas mierdas de estas, tío Y no me dan la puta kill, tío Y le reventé la cabeza Eso me parece muy mal, tío Me parece muy mal, tío Que cuando se suiciden con... Con mierdas no te den la kill, tío Hostia, no, tío Vienen, me vieron Te viene la police, bitch Porque esto no... No, 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 no me vieron Ahora te vieron Nah No, no me vieron, tío Eh, por detrás, tío Ah, vale Vale, ok Y se pide Eh, viste el hit... ¿A ti te están en mis hitmarkers? No Me sale el daño que haces Pues me acaba de dar hitmarker Y no me hizo daño, tío Me encanta Es que es el ping Porque... Siempre me ha pasado Que cuando le doy a alguien Y está justo a... A cubrirse El ping Ahora no me pasa Por... Porque hice esa mierda Del programa y eso Vale ¿Cómo le meto? ¿Cómo le meto? Un streamer, tío Pero... ¿Qué es esto, tío? ¿Tos son streamers o qué? Todos los... Parece que ahorita Los noobs son streamers, tío ¿Dónde coño está, tío? Me voy a comer yo un francazo Vas a ver Puede estar disparando A este gilipollas Es que es malísimo, tío En serio Eres malísimo, tío ¿Dónde está tu compañero? Que lo voy a rematar A la tu puta casa Streamer 310 Pero es que ¿Qué hace, tío? En serio Voy a recargar Es que tengo balas Para regalar, tío Puto malo, tío Puto malo, tío En serio Esto Es que la gente Tú mueves Tú mueves contra la maldita No sé, tío La gente no sé Qué se cree, tío Ninja Lolito Lolito Si esto es malo, Lolito, tío No sé, tío Ahorita la gente No sé Se creen famosos Por ponerse streamer, tío Es que me da mucha risa Eso, en serio Muchísima risa Me da, tío Que sigan Creyéndose ninjas, tío O famosillos Yo qué sé Vale, hay gente Y nada No, no tengo recargado Justo se movió, tío Vale Eran los que Eran los que Estaba peleando yo ahorita Con ellos Vale Me quedan estos Y otros más, tío ¿Por qué no me construya, tío? Como coño Ah, vale Nice Nice Si no sabías Le puedes disparar Al televisión Lo destruye Puta mierda, tío En serio Me cago en su puta madre, tío Puta mierda, tío Pero es que El susto que da El puto sonido De mierda, tío O descubrirte O dispararle al televisión Tío Sois dos, coño Venirá por mí Tío, ¿por qué me construye tan mal? Pero mira Tío, sois dos Sois dos Sois dos Yo soy uno solo Ah, vale Por suerte Por suerte Eso ya no está tan roto Como antes Es muy lento No El La mierda esta El Ah, que hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Vale Hay otro Nice Vale, por lo menos Se están disparando entre ellos, tío No me están jodiendo a mí ¿Ese irá por mí? Ahora es súper lento, tío Sí, te digo Ah, no estoy en zona Mierda, tío ¿Por qué no me avisaste, cabrón? Ah, estaba mirando al guazo Tío, estamos en una puta partida Ni llegaba Me encanta, me encanta, me encanta Uh, qué tirito te gastas de comer, papá ¿Cuántas balas le tengo que dar, tío? ¿Cuántas balas? ¿Cuántas balas te tengo que dar, puta rata de mierda? Ah, putita rata de mierda Pues explícame Explícame ¿Cuántas balitas te tengo que dar, ratita? Es que es malísimo, tío Es súper malo el pavo Este tiraco que le... ¿Pero qué hace, tío? Todo lo que sube tiene que bajar, tío Mierda, me va a disparar esta mierda a mí, ¿verdad? No, no, no 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 A él Ja, ja, ja Ya va, que quedan, quedan Quedan otros más Quedan dos más de estos, o qué O solo soy este contra Contra estos dos, tío Ah Ya, voy a esperar que destruyan eso Hola, ¿dónde está? Abajo, creo que fue Ah, vale, es que quedamos... Estos son dos, tío Estos son dos Hola, ¿por qué no me costó? Ahora es la zona rara Tío, ¿por qué me costúe así, tío? Esto no se mueve Ah, no, más bien se mueve para atrás, tío ¡Oh! ¡Qué rozo! ¡Hostia! Vale, sí, estos son dos, tío Pues nada, estoy en la mierda Bueno, ahora sí, compañero tuyo ¡Ay, la zona! ¡Uh! Me arrosó, tío ¿Por qué? Peta el árbol Sí, voy Tío, no me construye como es debido Tío, soy dos Soy dos, soy dos Soy dos ¿Por qué no me arrulláis? Cabrones de mierda Mierda, sí me arrullé Los reventé a uno, tío Ganaste la maldición de las cartas, papi ¡Toma! A tomar por culo la maldición de las cartas, tío Tío, sí me arrulláis Tío, sí me arrulláis Tío, sí me arrulláis Gracias.